... Fundador del Comité de Defensores de la Constitución. Abogado especializado en Derecho Constitucional. Defensor de los Derechos Humanos. Bienvenidos, esto es Encendidos y hoy nos acompaña Enrique Tineo, constitucionalista con quien hablaremos sobre la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente que ha convocado el presidente Nicolás Maduro y el ámbito legal que rodea a esta propuesta. Muy buenos días a ustedes y quédense hoy con nosotros en Encendidos. Brazo. Buenos días Ana Rosa, buenos días Venezuela. Nuevamente con ustedes aquí en este, su programa Encendidos y seguimos con el tema central de la gran discusión que es la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, doctor Tineo. Hola Brazo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Es agradable vernos aquí y recordar tantas cosas de su juventud y nuestra unión familiar allá en Santana con Maximiliano Suquete. Sí, señor, mi primo del alma. Mi primo del alma. Bueno, del alma estamos ahorita discutiendo y manejando esto de la Constituyente. ¿Usted cree que fue oportuno este llamado del presidente a la Constituyente? Sí, sí, porque tú sabes que la Constituyente tiene lo que llaman su momento. Hay unos que los llaman el momentum. Y es el conjunto de condiciones, digamos el contexto histórico, social, que hay unas latencias en el pueblo que están allí, en estado de latencias, y de repente surgen nuevas fuerzas que hacen que esas latencias emerjan. Así pasó en nuestra Constituyente originaria fundacional con el presidente Chávez y ahora está sucediendo en esta de la mano del presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Por qué? Porque la sociedad, el pueblo, el Estado, el país, está siendo atacado de manera inmisericordia. Hay un entorno hostil, hay ataques a la Constitución desde adentro y desde afuera. Y eso los pueblos lo captan en su intuición, en su inteligencia innata, lo captan y generan las condiciones para la mutación, la transformación, por el cambio que es lo que implica un proceso constituyente. Yo soy de la opinión que el último acto que dio por demostrado eso fue la multitudinaria expresión popular del 19 de abril. ¿Tiene el presidente Nicolás Maduro la competencia, la atribución legal para hacer esta convocatoria? La tiene el pueblo, un 15% del registro electoral, la tienen los cabildos, la tiene la Asamblea Nacional y la tiene el ciudadano presidente de la República. Ahora, esa constitución que llaman ahora comunal, perdón, esa constituyente comunal, que tiene que ver con la inclusión de las grandes misiones y de las misiones del país, de los consejos comunales, ¿dónde está en la constitución? ¿O eso se crea a partir de todo este conjunto de reuniones y asambleas que está haciendo el gobierno? Bueno, porque precisamente eso tiene que ver con las latencias. Ella estaba allí. Una cosa es el proceso constituyente en sí y otra distinta, incluso a veces hasta de más fuerza, es el hecho constituyente. Nuestro proceso constituyente culminó con la promulgación de la constitución, pero quedó el hecho constituyente vivo, es lo que llaman la constituyente viva, la constitución viva, la constitución dinámica. Y en Venezuela, gracias al presidente Chávez, gracias a la visión bolivariana, gracias al chavismo, se fortaleció desde adentro el poder comunal. En sus diversas formas, y era lógico porque nuestra democracia se concibió como democracia participativa y protagonista. ¿Qué es lo que sucede? Y ahora vamos a un estadio superior, vamos al estadio al nivel superior de la democracia decisoria. Es muy probable que también en el transcurso de la historia logremos alcanzar el Estado, además democrático, de la democracia además de participativa y protagónica decisoria, que logramos ser un Estado compasivo, misericordioso, que nuestra democracia alcance el grado de cognitiva, que es de fundamental importancia, y el hecho constituyente allí lo tenemos, lo tenemos en las misiones, nosotros tenemos un país de gente joven que en su gran mayoría está estudiando sin necesidad de caer en las garras del neoliberalismo. Ahora, el hecho constituyente, la oposición ha declarado que esto es un fraude, que no es la vía, en primer lugar, y en segundo lugar, se busca darle una consolidación a las misiones con un rango constitucional para que no desaparezcan con el tiempo. ¿Es un fraude este llamado? No, lo que sucede es que en las democracias se ganan y se pierden. Tenemos ejemplos de cómo se pierde, se pierde en Argentina, y como de un plumazo desde el gobierno, desde los poderes constituidos, se puede incluso atentar contra la misma constitución, que es lo que ha sucedido en Brasil, en Argentina, y seguramente suceda en algunos otros países. Donde no va a suceder es en Venezuela, porque nosotros, el hecho constituyente, el momento histórico, y gracias a todo el bagaje cultural e histórico que tenemos, detectamos a tiempo, el pueblo salió a tiempo, y vamos a blindar constitucionalmente el Estado Social, porque en esencia, todo lo que esos señores confrontan es el Estado soberano, el Estado independiente, y muy especialmente el Estado Social. Es aquel que busca cerrar la brecha entre los ricos y los socialmente débiles. Doctor, entre las dudas que se plantean en el panorama, porque hay quienes están interesados en que hayan dudas sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, esto no solamente es la competencia que ya nos ha respondido, sino sobre el procedimiento. ¿Es necesario crear o proponer un referéndum consultivo? Bueno, tenemos que evitar, los que pertenecemos a las fuerzas del cambio, a las fuerzas bolivarianas, tenemos que evitar lo que yo he denominado el efecto erizo. No es que, porque ante cualquier cosa que diga un compañero o compañera, inmediatamente nos vamos a poner a la defensiva. Es cuestión de criterio. Lo dice, lo dijo sabiamente el doctor Isaias Rodríguez, por quien siento gran respeto, pero él también dijo, eso no lo publicaron los medios, que había que contrastar su opinión con otras opiniones desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista racional. Así vemos, por ejemplo, fíjense, el pueblo, que es el soberano, tiene tres mecanismos de controlar el proceso constituyente. Uno, a través de la participación en la escogencia de los y las constituyentes. Dos, en el protagonismo mismo, en el seno de la propia constituyente. Y por último, lo establecido en el artículo 350, que en caso de que saliera un proyecto que diera el traste con los logros de nuestra actual constitución y el espíritu de nuestra actual constitución, el pueblo inmediatamente la desconoce. De tal manera que hay tres elementos fundamentales que permiten el control del pueblo. Lo que sucede, esto sucedió en España, cuando se estaba haciendo el proceso constituyente porque ellos no tenían ni siquiera constitución. Y entonces, un sector de la oposición decía que para cada paso, cada trámite del proceso constituyente, había que llevar a cabo un referéndum consultivo. Eso fue negado porque el proceso no es un fin en sí mismo. Nosotros entonces vamos a hacer la primera pausa, Afrazo. ¿Tienes alguna pregunta? No, no. Quería dejar aquí algo que también genera una situación de mucha interrogante que tiene que ver con el mecanismo para escoger quiénes van a ser los constituyentistas en este momento y en esta etapa de la disfunción de la constituyente. Ya regresamos con el sentido. La juventud está dormida. Es la hora y es el momento de despertarnos. Llegó el momento en que la juventud asuma las riendas verdaderas de la patria. Llegó el momento en que la juventud no busque solo un artículo. ¿Sabes? Nos formó para buscar un capítulo y en el capítulo nosotros vamos a incluir a la madre joven que estamos atendiendo. En el capítulo nosotros vamos a atender al joven indígena. Desde el capítulo nosotros vamos a incluir desde ya al derecho laboral de los jóvenes. Vamos a incluir el derecho a la vivienda de los jóvenes. ¿Cuándo era posible eso? En la constitución del 61. Por eso ustedes venían de una reunión con los estudiantes. Los estudiantes universitarios, los estudiantes del liceo no tenemos que descansar ni un solo minuto en el salón generar el debate. ¿Por qué tú apoyas a la constituyente? Hace poco nos daban unas opiniones y nosotros le decíamos ¿Sabes algo? Estudiar es un derecho que Chávez, que el presidente Chávez nos dio. Estudiar es un derecho que el presidente Nicolás Maduro garantiza. Continúa Encendidos Ese mecanismo de elección hay quienes lo critican y quienes la determinaron como Julio Borges me decía me recordaba Ana Rosa que la llamó una constituyente comunal y todo esto aunque la constitución habla de los municipios como la esencia también para convocar esta constituyente ¿Qué opinión le merece? Lo que sucede es que esta constituyente va a tener participación protagonismo y decisionismo ya se está dando porque ¿Qué es lo que sucede? Cuando el presidente habla o señala refiriéndose a la participación sectorial y territorial esto es lo que se conoce en derecho constitucional como constituyente originaria de primer grado porque la nación en pleno participa y protagoniza ¿Qué es la nación? El conjunto de hombres y mujeres ligados conexionados interconectados por una historia común ancestros común identidad cultural identidad lingüística que en este caso con dos pages jurídicos se ha convertido en el Estado en el Estado venezolano ¿Pero por qué usar estos ámbitos territoriales y sectoriales? ¿Cuál es la ventaja para el pueblo venezolano? No, no es la ventaja es la reivindicación precisamente porque si usted ve la constituyente anterior habían representantes nacionales y representantes por los Estados ni siquiera hubo representantes por los municipios por cierto que en esa constituyente tuvimos un Alfredo Peña tuvimos un Pablo Caría tuvimos un Pablo Medina vamos a rogarle a la providencia hay que rogarle a la providencia tenemos un Luis Mequelena en la presidencia de la constituyente un Bruber Carías que de paso y en el mundo del derecho todos lo conocemos porque él lo hizo público no votó por la constituyente y él presentó su voto salvado y dijo cuáles eran las razones para no votar por la constitución de 99 fue el redactor del decreto de Carmona cuando por primera vez se le da un zarpazo a la constitución y no estaba blindada porque Carmona arrasó todo y arrasó la constitución fue una cosa absolutamente abyecta me disculpan el término tan fuerte detestable de parte de un hombre que se labró un nombre como constitucionalista en verdad es más administrativista que constitucionalista pero eso es para otro día derecho administrativo eso es para otro día no en este sentido el presidente entendió que la participación de la constituyente tenía que ser expansiva entonces al ser sectorial y territorial fíjate que interesante ya no se trata nada más de las fuerzas políticas organizadas las que eligen sino que elige el pescador elige el jefe de cámara elige el consejo de comercio elige el colegio médico pero también elige la comuna también elige los artesanos los cultores los científicos es de fundamental importancia que participen y protagonicen porque tenemos que dar el salto cuántico de la democracia cognitiva eso es fundamental y debo decirte algo esto no es una cuestión que es estratégica del presidente porque en los gremios manda la oposición y en muchos sindicatos no en todos hay elementos de la oposición que tienen mayoría en esos sindicatos lo que sucede es que como es una gente que está anclada en la democracia representativa les es imposible concebir la participación y el protagonismo de manera plena y de manera absoluta ellos quieren que participemos a través de ellos la representatividad y con Hugo Chávez nosotros vimos ese salto histórico pasamos de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica al extremo que en nuestra constitución esté establecido el sufragio como una forma indirecta de ejercicio de la soberanía y hay formas directas del ejercicio de la soberanía por ejemplo la iniciativa constituyente la iniciativa legislativa las asambleas de ciudadanos los consejos comunales las asociaciones de diversos tipos en materia financiera en materia social ¿por qué? porque en la constitución de 1961 se estableció que la soberanía reside en el pueblo coma una coma del tamaño del poliedro quien la ejercerá a través del sufragio es decir cada cinco años condicionada vamos entonces a escuchar un sonido que ha preparado nuestro equipo para entonces ver el otro lado y cuáles son las opiniones hay una grave violación de la soberanía popular y del artículo 347 de la constitución porque quien puede convocar al poder constituyente es su titular que es el pueblo y el pueblo tiene que aprobar las bases comiciales y las bases rectoras de la asamblea nacional constituyente y lo aprueba a través de un referendo una consulta al pueblo de no hacer eso ¿cómo quedaría esta situación? bueno no sería realmente una asamblea constituyente porque la asamblea constituyente tiene que emanar del pueblo en ejercicio de su soberanía a través de un referendo como sucedió en 1999 y no es cierto el argumento que se está tratando de urdir en el sentido de que bueno como se hizo ese referendo en el año 99 ahora no habría que hacerlo porque eso va en la naturaleza misma del concepto del poder constituyente escuchamos Jesús María Casal entonces ahí hay una condición que tiene que ser un referéndum que no puede existir según lo que dice el artículo 348 de una convocatoria ¿qué opinión tiene usted al respecto? un referéndum para hacer el otro referéndum y para hacer el otro referéndum otro referéndum convertir el proceso en un fin en sí mismo es decir que el proceso constituyente se quedaría disuelto en el propio proceso se habla de convocatoria en realidad el proceso constituyente se inicia cuando se eligen los y las constituyentes lo anterior son actos preparatorios porque las cosas tienen un inicio y el inicio de una constituyente es a través de una convocatoria que la haga el pueblo la pueden hacer los cabildos la puede hacer la asamblea nacional y la puede hacer el presidente de la república te decía anteriormente que hay un control un triple control para ello que es el control en la propia elección en la participación dentro del proceso constituyente y en la activación del artículo 350 los españoles llamaron llamaron esta tesis que está defendiendo el doctor Jesús María Casal la llamaron este un exceso de formalismo de procedimentalismo la llamaron la utopía procedimental el autor Manuel Aragón Reyes en su extensa obra de derecho constitucional lo expresó así porque en el proceso constituyente español se pretendió que para cualquier trámite había que hacer un proceso constituyente y eso le iba a llevar cuatro años que iba a permitir rearmarse las fuerzas del franquismo pero fíjese el señor Casal dice allí que es el pueblo el único que puede hacer la convocatoria yo quisiéramos que recordaran un poco lo que tiene que ver creo que es el 347 el 348 el 348 que habla de quienes pueden y reiterarle esto a la comunidad porque pareciera que cuando él habla de eso como que obviara lo que puede hacer el presidente de la república y lo que puede hacer los dos tercios yo creo que es la asamblea nacional que está en desacato en relación también de llamar a la constituyente y lo que pueden hacer los municipios y lo que puede hacer el soberano si porque nosotros los que manejamos este tema si somos honestos y somos francos y tenemos conciencia histórica debemos mostrarle a quienes lo desconocen que los argumentos siempre son subjetivos los argumentos se dan para justificar la posición que la persona asume y eso es lo que respetuosamente está haciendo el doctor Jesús María Casal porque está nada más y nada menos que obviando esta expresión la iniciativa de convocatoria la podrán tomar seguidamente dice el presidente la asamblea nacional los cabildos y el pueblo lo que sucede es que ellos tenían previsto desde hace mucho tiempo una constituyente porque pensaban que la crisis económica que habían desatado había exacerbado las fuerzas populares y resulta que fue al revés lo que ellos han hecho este ataque atroz a la sociedad y al pueblo el pueblo lo entendió como que son ellos los que lo han hecho y el espíritu constituyente se levantó por eso es que la constituyente va a ser una reivindicación pública del ataque al que ellos han sometido a sus propios seguidores con ataques neurológicos han generado disociación neurosis psicopatía toda una cosa horrorosa que nosotros estamos viendo y aparte de eso se van al exterior a pedir la intervención del país ese hecho constituyente estaba allí el pueblo intuyó olfateó prendió las alarmas y se activa el proceso constituyente pero no como ellos lo querían por cierto que quien establece la tesis del momento constituyente es el doctor Juan Manuel Rafali socio del primo de Leopoldo López en un bufete de abogados allá en la ciudad de Miami en Florida lo que sucede es que los procesos constituyentes en verdad son del pueblo cuando son de primer grado como este actual si es un proceso constituyente derivado no originario se puede dar la tesis que dice el doctor Jesús María Casal pero en este caso no porque en este caso el pueblo entra de lleno en el proceso constituyente eligiendo a los constituyentes y a las constituyentes participando en la constituyente de manera plena y controlando de la constituyente de la constituyente y por último en caso tal con la aplicación o activación del artículo 350 que es la esencia de la venezolanidad porque el pueblo venezolano de toda la América y el Caribe es el más levantisco el más independentista el más autónomo el más arriesgado por la libertad ahora visto desde ese punto de vista ¿cómo aporta este llamado a la constituyente a lo que hemos señalado durante muchos momentos la búsqueda de la paz a estos estados de violencia que usted hablaba que han llevado al pueblo a esta actitud grosera en los últimos momentos ¿cómo era que la llamaba tú Ana Rosa cuando entrábamos la anarquía la locura la institucionalización de la anarquía hoy llamando a batice entre heces y otras cosas contra la guardia nacional ¿cómo ayuda este llamado a la constituyente? bueno es que la fuerza de la historia está allí los que se oponen a la constituyente en este momento usted lo va a ver dentro de pocos días los va a ver queriendo participar en la constituyente todos estos argumentos se le van a caer por la fuerza de los hechos ahora bien una constituyente en el actual momento es una reivindicación de lo público es una reivindicación de la justicia pública ante todo lo que nos han hecho pero de manera pacífica de manera estrictamente política porque no hay un acto más esencialmente político que una constituyente porque una constituyente incluso tiene una definición biológica la constituyente es hacerse a sí mismo pero de adentro desde adentro porque las constituyentes no tienen un referente la ley tiene un referente que es la constitución el reglamento tiene un referente que es la ley en cambio la constituyente se da a sí misma por eso incluso tiene mucho de providencial por eso es que nosotros vemos en casi todas las constituciones del mundo que dice encomendándonos a Dios a nuestros antepasados a nuestra historia ¿por qué? porque la constituyente tiene vida propia y la derecha la derecha devenida en fascista y en terrorista lo sabe porque tiene sus constituyentes tiene sus constitucionalistas y tiene sus expertos y tiene sus tanques de pensamiento lo que sucede es que a veces ir a contrapelo de la historia eso lo ha demostrado ayer el presidente del MAS segundo don Meléndez decía en reunión en Miraflores que es preciso aclarar el proceso que establece la constitución del 99 sobre esta convocatoria a la asamblea constituyente queremos aclarar estas dudas para Venezuela toda sí porque ese es el problema vamos a conversar al retorno de esta pausa no se vaya porque seguimos queremos decir que en esta asamblea nacional para las mujeres esa constituyente para las mujeres venezolanas es sumamente importante y así como la compañera Noelí Pocaterra le hace llamado a esas otras mujeres que militan en la oposición pero nosotros también queremos hacerle ese llamado mujeres ustedes que están que opinan diferente y que tienen su derecho a hacerlo las llamamos a que reflexionen y reconozcan que en estos 18 años hemos avanzado inmensamente en Venezuela los derechos de las mujeres que esos logros que hemos obtenido ustedes también los disfrutan continúa encendidos de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro convocó el poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo convoque a la asamblea nacional constituyente pero veamos de que trata el artículo 348 de la constitución de la república bolivariana de venezuela la iniciativa de convocatoria a la asamblea nacional constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la república en consejo de ministros la asamblea nacional mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral ahí tenemos el trabajo que hizo nuestra compañera Jessica Calderón mostrando una vez más el artículo 348 porque es nuestro deber comunicar e informar al respecto teníamos en el aire una pregunta ayer segundo milentes presidente del MAS asistiendo a la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro de todos los sectores del país para discutir la asamblea constituyente decía que había que aclarar el procedimiento una pregunta doctor por lo menos ellos se sentaron en la mesa a dialogar a participar hay sectores de la oposición que no están interesados y de hecho dejaron sus mesas vacías ahí sus sillas vacías es el espacio la asamblea constituyente para regular su procedimiento quien hace el reglamento de debate bueno pareciera que el señor segundo meléndez desconoce que aquí hicimos un proceso constituyente sabe muy bien o debería saberlo que luego de electo los constituyentes y las constituyentes dentro del propio seno por eso es que el cuerpo vivo de la constituyente es quien lo determina dentro del propio seno se redacta y se aprueba el reglamento del funcionamiento de la constituyente así ocurrió en la constituyente de 1999 porque todo tiene un inicio en relación al artículo 348 quería hacer una pequeña acotación dice la iniciativa de convocatoria podrán tomarla Dios quiera y así va a ser que podamos reformarla por lo menos en lo que atine esa norma en lo que se refiere al aspecto semántico porque si nosotros suprimimos la expresión iniciativa de se leería así la convocatoria podrán tomarla ya sabemos el presidente la asamblea nacional los cabildos abiertos y el pueblo en una representación mínima del 15% del registro electoral permanente eso sería más sólida la convocatoria es que lo que sucede es que todo tiene un inicio suena suena redundante pero allí se está diciendo la verdad el inicio es la convocatoria no es que hay un inicio para la convocatoria se inicia con la convocatoria entonces la expresión iniciativa de está allí y la palabra tomar porque ya que se han convertido en una especie de esclavos de la letra de la interpretación literal bueno cambiar la palabra tomar no la vayan a confundir con tomarse con tomarse un vaso de agua una cuestión entonces realizarla la convocatoria la podrán realizar hacer materializar proponerla el presidente de la república la asamblea nacional los cabildos abiertos y la representación popular con un mínimo del 15% del registro electoral permanente porque esto se llama legulegismo lo que están haciendo es legulegismo porque son cuestiones distractivas y en cierta forma es justificable porque la convocatoria que inició al presidente de la república los dejó desmarcados hay una especie de shock en ese sector de la política venezolana que no entiende que ha sido retráctil que está en una fase de rechazo a la actual constitución y ahora tienen la tragedia que están obligados a salir a defender la constitución que ellos han rechazado esto está estudiado por la sociología jurídica se llama la fase de rechazo en la propia España donde se da ese proceso constituyente porque ellos no tenían constitución Franco les quitó la constitución les dejó siete leyes fundamentales el propio proceso lo que no ha hecho Chile hasta ahora exacto lo que no ha hecho Chile el propio proceso liberador del proceso constituyente la propia España los beneficiarios tuvieron una fase de rechazo de aproximadamente tres años Venezuela es una cosa extraña la oposición política venezolana y ciertos sectores de la sociedad tienen más de 15 de 16 años en fase de rechazo a la constitución y no se dieron cuenta que estamos iniciando un proceso de mutación y transformación de la actual constitución entonces por eso eso ya no es un problema político es un problema existencial no mata el legado de Chávez en absoluto porque si alguien fue flexible si alguien tuvo pensamiento alternativo tuvo pensamiento complejo y tuvo una visión histórica del cambio fue el presidente Hugo Chávez no olvidemos que esta constituyente que la constituyente que hizo la actual constitución lamentablemente tuvo personajes de la calaña de un Luis Miquelena de un Bruno Elquería de un Pablo Medina y otros que por respecto al público no deberíamos nombrarlos lo que estuvimos trabajando no como con fiscas sino en otra área conocimos mucho de esos cambios nocturnos que había que pelear entre gallos y de gallos se convirtió en un momento como una defensora de las actas finales porque no sabía en qué momento un tipe le volaba algo y se colocaba otra cosa hablo del tipe porque era lo que se usaba en ese momento y hay que rendirle tributo a la memoria de Eliezer Otaiza quien gracias a él a tiempo se pudo evitar que quitaran el nombre de Bolivariana que él insistió mucho en eso yo creo que hay que rendirle tributo a la memoria de Eliezer Otaiza en ese sentido y en otros muchos insisto mucho en algo que le comenté de la paz de lo que puede ayudar esto para la paz Venezuela es un país demasiado exageradamente a veces pacífico y el gobierno ha sido exageradamente complaciente con estos tipos de acciones de violencia de los últimos días aquí un joven puye un tanque de gasolina de una moto que le ha robado a la guardia se quema y lo paga el gobierno como que fuera un acto de atropello del gobierno nacional un estudiante de música lo asesinan con un perdigonazo que sale desde el mismo grupo donde él está y termina el gobierno siendo responsable la mayoría de las muertes se han dado de esa manera rechazamos cualquier cantidad de estos hechos de violencia pero hay algo que quisiera que oigamos hay una persona Yendi Velázquez quien perdió en un momento determinado su esposo que era un guardia nacional y mire como opina de este llamado a la constituyente adelante señores se les dio se les extendió muchas veces la mano como bien lo dijo Elías ahí está la comisión la cual yo participo esperando que se sienten a dialogar con nosotros a dilapidar todo lo que pasó en el año 2013 y 2014 todavía seguimos esperando y todavía le hago la invitación a que se sienten a trabajar con nosotros ya que no quieren yo creo que la mejor salida fue esta y es la única salida ya que no quieren diálogos señores pues la constituyente es el camino a la paz y a la tranquilidad de nuestro país a que nuestros hijos el día de mañana puedan salir tranquilos a un colegio a una universidad a un liceo así sin uno estar preocupada que mi niña salió al liceo y no sé cómo voy a hacer para irla a buscar porque no sé si hay una tranca ahí viví yo con mucha preocupación cuando me tocó ella buscar a Sebastián Francisco ahí en Bellemont estaba trancado todo chacado pero yo quiero recordar algo una imagen de esta señora cuando se encontró con Lilian Tintori le dije usted puede ir a la cárcel a visitar a su esposo yo tengo que ir al cementerio a llevarle flores y una oración se lo mataron se lo mató esa guarimba se lo mató esa violencia generada por este señor Leopoldo López ¿qué le merece? bueno no sólo eso no sólo que atacan a sus propios compartidarios sino que algo gravísimo hubo un intento de asesinato el propio Leopoldo López coordinado mediáticamente por otro Leopoldo Castillo uno que al parecer tiene experiencia centroamericana en esas líneas y eso es fundamental que lo tengamos presente porque es lo que te estoy hablando la sociedad del pueblo venezolano están siendo atacados de manera en misericordia pero hay un detalle el proceso constituyente iniciado por el presidente Hugo Chávez no tuvo tiempo logró algo fundamental que fue rescatar hacer emerger el sujeto histórico la venezolanidad la identidad cultural etcétera etcétera pero no hubo tiempo porque los procesos son en el tiempo son prospectivos no hubo tiempo de hacer emerger al verdadero sujeto social con una carga de valores y de principios fundamentales la sociedad venezolana lamentablemente fue colonizada por los españoles tiene un coeficiente de juridicidad mínimo casi nulo tenemos muy poca creencia en la ley y muy o cero creencia en la responsabilidad responsabilidad es responder por nuestros actos y nuestras omisiones entonces eso se ha generado en que tenemos una justicia blanda distractiva ambigua que podemos ver por ejemplo un elemento que comete los delitos que cometió Leopoldo López y la pena es prácticamente irrisoria no se corresponde y eso ha generado impunidad que sucede que con esta escalada fascista y terrorista la impunidad ha crecido pero esta vez en contra del propio estado paradójicamente son las fuerzas del orden las que son reprimidas por fuerzas fascistas pero en dos avenidas y diez calles no es el país dos avenidas y diez calles eso no tiene la magnitud mediática que le ha dado no, mediática no la magnitud real es que la realidad se está imponiendo el problema es que la realidad se está imponiendo tú puedes tener puedes crear cien mil internet nuevo pero la realidad termina funcionando porque los seres humanos nos manejamos en la realidad doctor Tineo hoy la MUT convoca a cabildo abierto ¿qué significa eso? ¿cuál es la diferencia de un cabildo con estas conversaciones que ha convocado el presidente Nicolás Maduro? es que los municipios los municipios son la la estructura fundamental político territorial del país y ellos funcionan a través de cabildo el 19 de abril se da a través de un cabildo no, no entonces habría que ver ellos no quieren que el pueblo participe que no se participe sectorialmente y entonces se llama a un cabildo eso no tiene eso forma parte de la sin razón hay otra cosa que hay que tener muy que me preocupa mucho la creación de los falsos positivos ahorita veía con laudelino un video de una escuela en el Zulia donde decían que los niños fueron atacados por la guardia nacional con bombas no hay guardia nacional en el sector no hay señales de bombas y salen como posando un grupo de señoras de la tercera edad sin niños y sin nada corriendo de una escuela de menores que es Maracaibo que no se explica y al parecer es una escuela eso esto es algo muy peligroso porque así comenzaron en Siria así comenzaron en Libia y mire por donde va la situación de esos países antes de terminar quisiera que usted me definiera una persona quien es para usted Gustavo Pereira caramba es uno de los es un poeta esencial por cierto fue constituyente escribió el preámbulo por supuesto por supuesto y no arrancó como siempre en el nombre de Dios exactamente dio el giro paradigmático y es fundamental para este proceso que vamos a iniciar era la cruz de la colonia exactamente doctor Teo la justicia también se hace de emociones así que yo quisiera que usted le diera una palabra de esperanza defina la esperanza para el pueblo venezolano bueno no solo la esperanza sino que un proceso constituyente se define a través del principio de esperanza porque todo proceso constituyente es una especie de justificación del poder y en este caso es una justificación del poder del pueblo que se va a expresar de manera prospectiva hacia el futuro Venezuela la idiosita repulano es retráctil a la estupidez mediática bueno muchísimas gracias doctor Tineo y nosotros nos la seguimos jugando por la paz por la constituyente y sobre todo por este país no a la violencia no a la violencia recordamos que Venezuela nos tiene y nos tiene activos trabajadores que tengan un feliz día y mañana nos vemos bien tempranito 6 de la mañana por encendido gracias gracias ¡Gracias!